Si hay una unión que parece lógica y natural es la del universo de Warhammer con la serie de estrategia Total War. La jugabilidad de Total War ha pasado de la historia a la fantasía medieval con suavidad y simplificando algunos aspectos de la gestión, pero sin perder nada de su personalidad. Total War es una serie de estrategia por turnos con dos partes bien diferenciadas, el mapa de campaña y las batallas. En el primero gestionas las ciudades, mueves los ejércitos y estableces la diplomacia, y en el segundo tu ejército se enfrenta al del enemigo. Con el juego vienen cuatro facciones, el imperio, los reinos enanos, los condes vampiros y los pieles verdes. Llegarán más como contenido descargable. Por ejemplo, quienes reservaron el juego y quienes lo compren la primera semana tendrán gratis los Guerreros del Caos. Cuatro facciones son pocas en el universo Warhammer, pero están muy bien trabajadas y cada una es totalmente distinta de las demás. En unidades, visualmente y como concepto. No es lo mismo invadir el terreno de los condes vampiro con sus no muertos que no huyen de una batalla que las tierras de los pieles verdes, que no entienden de diplomacia y sólo hablan el lenguaje de la fuerza. En el mapa de estrategia gestionas tus asentamientos. En Warhammer esto es más fácil que en los juegos anteriores de Total War porque es más sencillo e intuitivo. Tanto el árbol de tecnología para que sepas por dónde te conviene avanzar, como la construcción y mejora de edificios. Donde están los cambios más importantes es en las batallas. En realidad funcionan como siempre. Colocas a tus unidades en el mapa y aprovechas las características del terreno para acabar con tu enemigo con ataques directos, emboscadas o tácticas envolventes. Lo que cambia todo es la ambientación fantástica. Los líderes participan en la batalla activamente y son básicos para mantener la moral de las tropas. Hay mucha más variedad en las unidades. Cada facción tiene unidades únicas como monstruos o artillería aérea. Es espectacular ver a los dragones y grifos combatir y las unidades rápidas voladoras añaden profundidad al combate. La otra gran novedad es la magia. Hay hechiceros y líderes con magia que pueden desatar una lluvia de fuego, mejorar la moral de las tropas o reforzarlas levantando a los soldados que hayan caído en combate. Eliges el personaje, el hechizo y la zona en la que quieres lanzarlo. Pero como lleva un tiempo hacerlo, el enemigo intentará salir de ahí o matar al invocador. Extraordinario. Un concepto importante en el mundo de Warhammer es el de los vientos de magia. Esto se ha trasladado al juego con mimo y acierto, de forma que al comenzar la batalla hay que tener en cuenta si soplan o no los vientos de magia. Cuando lo hacen, se regenera más rápido el contador de magia y puedes lanzar hechizos más a menudo. Los gráficos no han mejorado demasiado desde Attila, el Total War anterior a Warhammer, y donde destaca el juego es en la parte artística, que copia fielmente el universo de Warhammer. Los escenarios son espectaculares y se disfruta viendo a los personajes y razas más conocidos, aunque algunas texturas se quedan cortas. Lo peor en el apartado técnico es la optimización, una de las asignaturas pendientes siempre de Total War, con unos tiempos de carga excesivos, bajada en la tasa de imágenes por segundo e incluso errores de programación. El sonido transmite la sensación de estar viviendo una buena aventura, aunque la banda sonora es poco variada y tampoco es memorable. El doblaje español es correcto, pero resulta extraño que sólo hablen en nuestro idioma a los consejeros. Total War Warhammer es el juego con el que ha soñado siempre cualquier aficionado a Warhammer. La clarísima distinción entre facciones garantiza experiencias de juego muy diferentes en cada partida y cada vez que te enfrentes online a otro jugador. Quizás encontrarse con Warhammer sea lo mejor que le ha podido pasar a Total War, porque la serie estaba estancada y ahora se ha abierto a magníficas novedades. Se nos antoja que debería haber más facciones y sería importante que Creative Assembly mejorase el rendimiento del juego. Pero el estudio ha logrado que este primer capítulo de la trilogía Warhammer sea excelente tanto para aficionados a la estrategia como para los seguidores de la fantasía de Warhammer. Y la única duda es ¿por qué no se han encontrado antes estos dos mundos?